¡Hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén el día de hoy en mi canal y vamos a hacer un closet tour, entonces espero les guste mucho, es algo que me han estado pidiendo entonces aquí vamos Esta es mi sección favorita, que son los zapatos en general los tengo acomodados en la parte de abajo, las botas más altas luego botines, luego tacones, zapatos abiertos y luego ya hasta arriba tenemos ya más tenis Cuando no me caben aquí, lo que hago es que pongo aquí algunos de mis botines y en esta parte pongo los zapatos que más uso, que son por ejemplo los tenis que traigo ahorita o algunas chanclitas o así, y les voy a contar un secreto Siempre que voy a un hotel, colecciono todas las pantuflas, entonces hay veces que me traigo hasta cuatro Ahora no, ahora no es cierto, tipo dos, porque ya ves que ponen dos Aquí tengo todo lo que son negro y algunos saquitos En la parte de abajo tengo los jeans, que la verdad es lo que más uso en el día al día Ah, aquí tengo una de mis botas favoritas, que aparte como que pesa un poco Aquí tengo perfumes, la verdad es que los colecciono algunos Por aquí tengo algunas invitaciones y cosas, de desfiles y eventos Aquí están las pulseras que más uso, mis favoritas, que dicen New York, México, París Tengo dipsticks y más cosas de maquillaje Para pintarme las uñas tengo varios, la verdad es que los colecciono Aunque la verdad casi siempre traigo las uñas blancas Aquí está todo lo que tengo de mezclilla, como chamarras Todo esto ya son más cosas de otoño, invierno Aquí más cosas de verano y más de colores Están mis bolsas, creo que el color que más tengo de bolsas son negras Pero esta es una de las que más uso Ah, por ejemplo esta, me la compraron mis papás cuando acabé la carrera Esta por ejemplo fue la primera bolsa que yo me compré con mi dinero de trabajar Esta es otra de mis favoritas Tengo algunas con mi nombre Y luego aquí tengo todo lo que son shirts y faldas Vestidos, sacos y abrigos Colecciono casi todas las cajitas de los zapatos Me gusta guardarlas Pues espero les haya gustado el tour de mi closet Si pueden por favor suscríbanse a mi canal Compártanlo, denle like Por ahí también los invito a que me sigan en mis redes Que por aquí se las voy a poner Y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina